La autoestima Vamos a analizarlo el día de hoy Comencemos definiendo el autoconocimiento ¿Qué es el autoconocimiento? Realmente nos conocemos nosotros Sabemos nuestras características Sabemos nuestras deficiencias El aspecto positivo Nuestras cualidades Ese es el autoconocimiento Es hacer un análisis De nuestras características De cómo somos De qué fortalezas tenemos Y qué debilidades encontramos En nosotros Es importante Porque es el primer paso Para desarrollar la autoestima Acá por ejemplo Vemos una imagen De un niño Observándose en el espectro ¿Se conoce realmente? ¿Cómo complementamos Esta idea de autoconocimiento? Porque además del autoconocimiento Una vez que tú ya has destacado El aspecto positivo que tienes Las debilidades que tienes Porque no somos Ninguno de nosotros perfectos Puedes desarrollar sobre ti Un autoconcepto Donde no solamente Te fijes en las características físicas Sino también En las características emocionales Tus sensaciones Tus pasiones Tus intereses ¿Cuál es el concepto Que tienes de ti? Eso quiere decir ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo puedes aportar? Una vez que se tiene determinado El autoconocimiento Y el autoconcepto Viene la autoaceptación Si por ejemplo Tú eres muy bueno dibujando Pero eres malísimo jugando Fútbol o bola en el deporte Acá viene la etapa de El autoconocimiento Luego aplicamos el autoconcepto Cuando yo hago un dibujo Me siento bien Soy feliz Estoy tranquilo Y cuando fracaso De repente en las actividades deportivas Me siento conforme Una vez que Ha desarrollado ya el autoconocimiento Y el autoconcepto Podemos Comenzar con la autoaceptación Yo acepto Cuáles son Mis fortalezas Cuáles son mis debilidades Y decido Si potenciar Mis debilidades Porque quiero de repente Destacar un poquito más O si quiero Repotenciar Mis fortalezas Yo acepto Que soy alto Que soy delgado De repente Que soy bajo Que Tengo determinado color de piel Determinado color de ojos Etcétera Esa es la autoaceptación Y es tan importante La autoaceptación Porque No vamos a poder Seguir avanzando En nuestro desarrollo Emocional En nuestras características Psicológicas Si no nos aceptamos Como individuos Es por ejemplo Que Tanta programación En la televisión Que Trastorna Los ideales De belleza Por ejemplo Si no nos vemos Como esos personajes De televisión Pues estamos mal Eso es lo que Nos quieren hacer Creer los medios De comunicación Pero no es así Nosotros estamos Muy bien Nosotros estamos bien Como estamos hechos Hay que aceptar Como somos Y hay que sacar Beneficio De De lo que tenemos De las capacidades Que poseemos De las características Que nosotros tenemos Para poder Desarrollarnos Ser felices Y aportar En nuestra sociedad Una vez Que ya se ha desarrollado La autoaceptación Ya te conociste Ya te Aceptaste Y esto es muy importante En esta etapa De sus vidas Porque Va a ir cambiando La autoacepación Y el autoconcepto Que ustedes tengan Porque van a ir madurando Física Y emocionalmente Con el paso del tiempo Como tú te aceptabas A los 12 años Luego cuando tengas De repente 14 15 años Ya no eres Igual a la persona De hace 3 años Tienes que volver A tener un autoconcepto De ti Y volver a autoaceptarte Por ejemplo Hay pequeñitos Que de repente Han sido Premiados Por su belleza física O por su canto Mejor Tienen una voz Pero prodigiosa Y cuando crecen La voz le cambia Y ya no canta Nada Nada bonito Pero no por eso Su vida ha terminado Al contrario Alguna otra característica Habrá desarrollado Entonces En cada momento De la vida Se tiene que ver Se tiene que dar El autoconcepto Va cambiando Con el tiempo Y a la vez Tiene que darse La autoaceptación Una vez Una vez que ya Te aceptaste Tal y como eres Tiene el autorrespeto Porque si tú te aceptas Tal y como eres Vas a desarrollar Amor propio Una valoración Positiva De ti mismo Por lo tanto Tú no dañas Lo que amas Si tú te amas No vas a Cometer acciones Que te perjudiquen Dormirás temprano Desayunarás Todos los días Porque el desayuno Es el alimento Más importante Del día Practicarás deporte Evitarás los vicios Te respetas Y te respetas Como persona Te respetas Como miembro De la sociedad Es importante Conocerse Tener un concepto De ti mismo Aceptarse Respetarse Y una vez que Tengamos todo esto listo Tenemos la autoconfianza Es decir Hemos conseguido Tener una alta autoestima Una alta valoración De nosotros mismos Nos damos a respetar No permitimos Que las palabras De otras personas Nos hieran Y si en algún momento Fracasamos Tenemos la capacidad De resiliencia Eso quiere decir Que si nos caemos Nos podemos volver A levantar No importa Cuántas veces Te caigas No importa Cuántas veces Te superes Y te levantes Eso te va a permitir La autoconfianza Tú estás Motivado Personalmente Porque sabes Quién eres Sabes lo que eres Y si hay por ejemplo Un trabajo en grupo Tú no dices Ay no Pero no tengo grupo ¿Por qué no voy a tener grupo? Al contrario Si tú tienes Un autorrespeto Una autoconfianza Es obvio Que tus compañeros Se van a pelear Porque tú estés en su grupo Porque cuando una persona Tiene autoestima Se nota Por lo tanto Van a Tratar de integrarse La autoconfianza También te va a ayudar A ganar Optimismo A ser empático A ser asertivo Una persona empática Es una persona Que Vela Por la otra persona Se pone en el lugar De la otra persona Si la otra persona Supre Yo no me voy a reír Es imposible Me siento Aconcojado De repente Un poco apenado Por el sufrimiento De la otra persona Y trato de comprenderla Si es que me pasara a mí De repente estaría también triste Y una persona asertiva Es una persona que No es Ni agresiva En su trato Ni pasivo No te va a gritar Pero tampoco va a estar Así sumiso Agachando la cabeza Se va a comunicar Con un tono de voz adecuado Con una postura ideal Y siempre con palabras Que no Dañen a la otra persona Entonces Una persona con autoestima Actúa con independencia Es decir Tiene su propia opinión Cuando sales al frente Expones con tu compañero Con tu compañera Y te pregunta ¿Qué te pareció tal cosa? Y tu compañera responde Me pareció esto Lo otro Lo mismo Pero esto Y fue bonito Fue agradable Fue interesante Y luego te preguntan a ti ¿De ti qué te parece? Yo opino lo mismo que ella Dices No puedes opinar lo mismo Porque cada una Cada individuo Tiene su propia forma de pensar Su propia forma de sentir Su propia forma de Captar Cierto conocimiento Y expresarlo De repente es lo mismo Lo que tú has sentido Lo que te ha parecido el tema Pero Tienes otra forma de expresarte De repente Mejor Y tú ni siquiera lo sabes Pero tú dices Lo mismo No, no es lo mismo Demuestra tu autoestima Emitiendo tu propia opinión Las opiniones Son libres de dar Estamos en un país libre Una persona con autoestima Estará orgullosa De sus logros Ustedes cuando van a competir Por ejemplo En una En un concurso De cultura general Y han ganado Lo que es mejor Han ganado Se le va a poner su medalla Y se le va a dar su trofeo Pero ustedes dicen Ay no Que vergüenza Todos me van a ver No ¿Cómo que? Que vergüenza Al contrario Es un logro Los chicos te van a aplaudir Tus compañeros van a estar felices Por ti Hay que estar orgulloso De nuestro logro Porque nuestro logro Nos ha costado Nadie sabe El sacrificio De la otra persona Para conseguir Sus objetivos Ingresas a la universidad Por ejemplo Porque van a ingresar A la universidad ¿No estás orgulloso? Claro que sí ¿Te ha costado? Sí Mucho Has estudiado muchas horas Pero la gente no sabe eso La gente solamente Va a estar orgulloso de ti Y tú Con mayor razón Debes estar orgulloso De tus propios logros Una persona Con autoestima Demuestra sus emociones Y sentimientos No tiene vergüenza de ello Si tiene que reír Se ríe Si tiene que llorar Llora Y luego Tiene la resiliencia Para superar esos problemas Una persona Con autoestima Por ejemplo Valora su país Y entona fuertemente El inmunosión No se escuchaba A los pequeñitos de primaria Ellos gritan Pero hasta otro colegio Se escucha De esa manera Uno expresa Sus emociones Y sentimientos En este caso Su sentimiento patriótico Una persona Con autoestima Se sentirá capaz De influir en otras personas Es decir Será un líder O una líder Que dirige Que Siempre va a tener Gente alrededor Que esté tratando De imitarla Que esté siguiéndola Y en el futuro Esos líderes Son los que Van a Ocupar Puestos importantes Como por ejemplo Ustedes Que de repente Serán ministros Congresistas Pero unos buenos ministros Unos buenos congresistas Van a ser Buenos líderes Y por último Pues Volver a intentar Las cosas Cuando no les salen Claro No todos somos perfectos No siempre nos van a salir Las cosas a la primera Muchas veces Intentamos hacer un trabajo Y no nos sale Y no por eso Nos vamos a deprimir Estaremos tristes Si Pero la resiliencia Me va a permitir Superar esos obstáculos Y seguir intentándolas Hasta que salgan Muy bien Primera actividad Que tenemos que hacer Hay que responder Estas preguntas ¿Quién soy? Edad Nombre Donde vivo Etcétera ¿Qué quiero? De repente No tengo aspiraciones Todavía Aunque en países De Europa Esta pregunta De qué quiero Que quiero ser a futuro ¿Cuáles son mis metas? Ya se hace En esta edad En primera Segunda Segundaria Se hace ¿Por qué? Porque si te equivocas De repente A esta edad Tú dices Quiero ser arquitecto Pero cuando pasan los años Te das cuenta Que no te gusta Y lo tuyo De repente Es la literatura Por ejemplo ¿No? Y ya puedes cambiar De carrera En cambio Si te lo hacen En quinto Y secundaria Y tú dices Quiero ser arquitecto Y cuando estudias Arquitectura No te gusta Vas a cambiar De carrera Y es más complicado Entonces ahora Es el momento De plantearnos Por primera vez ¿Qué quiero? ¿Cuáles son tus metas? ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Será estudiando? Probablemente sí Porque nosotros No nacimos En cuna de oro No somos clase adinerada Somos clase media Y cuando se nace En la clase media Tienes que estudiar Para prosperar La siguiente actividad Es llenar este cuadrito Y nos dice Completa el siguiente cuadro Informativo Donde plasmas Tus cualidades Diez cualidades Tus defectos Diez defectos Y este defecto Lo pasas A una crítica realista Mira El defecto te dice No sé hacer amigos Pero si tú eres más realista Tú haces Un nuevo análisis de ti Y dices No hago amigos Con facilidad Pero tengo un amigo Con el que comparto Muchas cosas Entonces De repente Eres bastante selectivo Eres un poco tímido Y está bien No es necesario Que tengas Un montón de amigos Vas a tener un grupo Reducido de amigos Pero que sean amigos Fieles Amigos leales Buenos amigos No un amigo Que te va a llevar Por el mal camino No un amigo Que está contigo Estudiando Te apoya Practica Estudiendo juntos Etcé Bien Igual acá Los 10 efectos Los transformamos En críticas Realistas Un defecto Por ejemplo Por ejemplo Hay personas Que no le gusta La caigua Acá De frente No me gusta Comer la caigua Estoy sinceros Es un autoconcepto Como lo pasamos A crítica realista Bien No te gusta comer La caigua Pero Si lo cocinas De repente Tu mamá O tu abuelita Y le echas sal Mayonesa Pimiento O algún tipo De fritura Lo puedo comer Está dando solución Y está siendo realista No solamente dices No, no, no puedo No quiero No puedo No Está siendo realista Y por último Vamos a observar un video El link La dirección del video Lo voy a dejar en la plataforma Y respondes Estas preguntas Que te estoy dejando aquí Si, está bastante sencillo El video Dura 3 minutitos Nada más Bien Practica Estudia mucho Y nos encontramos La próxima clase Hasta luego